La fiesta del agricultor hoy está presente, el cura, párroco de San Benito Abad y bueno, la gente también, ¿no? Sí, muy contenta la gente, lamentablemente el obispo no pudo venir por una cuestión de agenda, pero bueno, nos prometió que va a estar el año que viene, que cumplimos 50 años. Y la familia, fíjate, acá están jugando, los niños andan sueltos, allá están de baile, los otros en la cantina, otros tomando mate, compartiendo, entonces digo, revalorizar esto, podría un lugar tranquilo, gratis, ¿no? Y para divertirnos en familia, recuperando nuestras tradiciones. Porque todos estos juegos de campo nos hablan de una historia, ¿no? Y es muy lindo. Mucha gente, mucha familia, recién veíamos hasta personas ya adultos mayores que hasta están cesteando bajo la sombra de algún árbol aquí. Sí, la verdad, toda la familia, del abuelo al nieto, de los más chiquitos a los más grandes. Y eso, hoy por hoy, viste que tanta inseguridad y que tantas malas noticias, digo, poder tomar un día. Y el domingo, que es el Día del Señor, porque nosotros arrancamos con la Santa Misa, es lo primero siempre, en honor a María Auxiliadora. Tuvimos la misa, ahora hay que compartir en familia. A ver, aprovecho, ¿no? Porque digo, esto que estamos viviendo acá es lo que debería vivir la familia habitualmente. Dios, por la Eucaristía del domingo, y el compartir en familia sin preocupaciones, sin trabajar, porque para eso fue hecho el domingo. ¿Y la imagen de María Auxiliadora y también otros santos aquí de la zona que acompañan año a año, no, esta fiesta? Siempre, siempre. La imagen histórica de María Auxiliadora, que es una imagen muy antigua de las viejas tradiciones de las imágenes vestidas, ¿no? Que está en un altar lateral de la parroquia de San Benito, la imagen de San Pío X, y bueno, y los otros patronos que siempre nos acompañan en esta ocasión. ¿Te lo ves muy contento? Estoy muy contento, estoy contento porque estamos entre la gente, con las cosas de la gente, en paz, con alegría, y yo creo que un día hermoso. ¿Por qué? Eucaristía, compartir en familia, alegría, ¿qué más le podemos pedir al Señor? Yo creo que ser feliz es más fácil de lo que creemos, somos nosotros los que los complicamos, y los invitamos a todos para el año que viene que vamos a cumplir 50 años de la fiesta del agricultor. Como director, Horacio, la primera fiesta del agricultor aquí en la escuela número 93. La primera vez que estoy como director, sí, efectivamente estoy en esta escuela desde el principio de año, y bueno, muy contento de poder estar participando y colaborando con la fiesta del agricultor. Se llenó la escuela de gente. Se llenó la escuela de gente, y eso que el tiempo un poquito amenazó como para llover, si no seguramente hubiera habido más gente, pero realmente un ambiente muy lindo, muy familiar, así que bueno, muy contento. Vimos que están trabajando a pleno en las parrillas, haciendo tortas fritas, colaboración de muchas manos, ¿no? Hay mucha gente que colabora, sí, realmente es un listado muy largo de la gente que colabora, y se ha hecho de todo, ahora están con las tortas fritas, se hicieron pasteles, alfajores, bueno, asado con cuero, asado de costilla, bueno, un montón de cosas realmente, y de mucha gente que trabaja desinteresadamente para que esto pueda salir como está saliendo, ¿no? ¿El asado con cuero lo vendieron a todos, me contaban? El asado con cuero se vendió todo, las cuatro vaquillas se terminaron bastante rápido, y creo que queda algo de asado de costilla todavía. Más que contentos, porque bueno, ya comienzan a transitar un año muy especial, porque se aproxima el 2015, los 50 años de esta fiesta. Efectivamente, sí, el año que viene, Dios mediante, los 50 años de la fiesta del agricultor, así que esperamos poder organizarnos desde muy temprano ya para que salga lo mejor posible, sí. Dejé mi tierra cantora, por conocer otros pagos, hoy han dado los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo, por las calles de la vida, callada sombra que pasa, quita la llena de herida. Guitarra llena de herida, más llamados, más llevados, y un llanto dentro del pecho que anda llorando. Y cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amada de contarte los muchos que te han llorado. Aro, 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 aro.